Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, diversas asociaciones civiles invitan a participar a todas las mujeres del Estado en la Marcha Separatista 8M, la cual iniciará a las 3 de la tarde en la Explanada de Ingeniería de la UAS este próximo martes 8 de marzo, para posteriormente recorrer las principales vialidades del Centro Histórico de Zacatecas y así concluir con una lectura de manifiesto en Plaza de Armas frente a Palacio de Gobierno. Debido a la contingencia por COVID-19, colectivos feministas piden a las personas interesadas a cumplir con los protocolos sanitarios, como lo es el uso obligatorio de cubrebocas cubriendo nariz y boca, además de portar gel antibacterial para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. También emitieron algunas recomendaciones de cuidado mutuo durante la marcha, como el comer e hidratarse bien antes de salir del hogar, llevar consigo suficiente agua en caso de ir sola o acompañada, incluso algún snack. Recomiendan también el uso de algún protector solar, ya que se estará expuesta al sol durante un par de horas. Finalmente, reiteran que sin importar si se es parte de algún colectivo o no, se pueden sumar al bloque o contingente de su confianza, y si es la primera ocasión que se asiste, invitan a que se sientan en confianza y seguras, ya que mencionan es un espacio para todas.